y ya está nuestra amiga compañera Alejandra Robles con nosotros, es el fin de semana y todos estamos pendientes de qué va a pasar para este fin de semana de Pascua, que muchos vamos a pasarlo en familia, ¿Qué tal van a estar las condiciones? Bueno, Rocío, te cuento que las condiciones realmente va a ser un desbalance y va a depender realmente en donde las personas viven y más adelante les cuento por qué. Sin embargo, como lo habíamos hablado el día de ayer, los vientos regresan durante este viernes santo y precisamente si vamos hacia nuestras gráficas podemos observar las ráfagas más fuertes registradas durante esta tarde, Las Vegas con ráfagas de hasta treinta y ocho millas por hora, Dovo Higo treinta y siete Santa Fe, con vientos de hasta treinta y seis millas por hora y las cruces al igual que Gallup entre treinta y tres a treinta y cinco millas por hora. Aquí en nuestra zona metropolitana afortunadamente los vientos ya han descendido un poco entre diecisiete a veinte millas por hora, disfrutamos de una tarde con cielos parcialmente nublados y actualmente nuestra temperatura en los sesenta y siete grados. En lo que resta de la tarde seguiremos viendo cielos nublados aquí en nuestra zona metropolitana y ya comenzamos a ver cómo podemos observar ligera actividad de lluvia en regiones sobre Santa Fe al igual que Ratón, así que si las próximas horas piensa usted viajar por la Interestatal veinticinco hacia el norte ya hay que comenzar a tomar esas precauciones. A nivel nacional continuamos viendo la banda frontal la cual ha sido la causante de incrementar nuevamente estos vientos y dejarnos ligera actividad de lluvias. Sin embargo, hacia el norte vemos la segunda banda frontal. Esta será realmente la que nos estará dejando la posibilidad de nevadas hacia el norte de Nuevo México, pero no será hasta el sábado por la mañana y el día domingo de Pasco. Observe realmente cómo en las próximas veinticuatro horas seguiremos viendo cielos mayormente nublados sobre nuestra zona metropolitana y no será como les mencionaba hasta las doce del mediodía del día sábado y entre las tres y las cuatro de la tarde cuando comenzaremos a ver esta actividad de lluvia al igual que nevadas sobre regiones como lo son ratón y posiblemente ligeras nevadas sobre Santa Fe. Es precisamente por eso que hay tenemos aviso de tormenta invernal sobre regiones hacia el norte. Los avisos de tanto de fuertes ráfagas de viento como incendios solamente se mantendrán en vigencia hasta alrededor de las siete de la tarde. Sin embargo, los avisos de tormenta invernal seguirán en vigencia durante el sábado por la mañana hacia el sábado por la noche. ¿Qué tantos acumulados podremos ver tras el paso de esta tormenta? Posiblemente entre cuatro a doce pulgadas solamente sobre el norte regiones que se podrían ver afectadas son ratón al igual que Union County y las montañas de sangre de Cristo. Aquí en nuestra zona metropolitana una vez más yo sé que muchos ya estamos cansados de estos fuertes ráfagas de viento sin embargo seguiremos experimentando vientos desde veinte hacia veinticinco millas por hora durante el día sábado y bueno en definitiva frío esta noche principalmente hacia el norte veinticinco sobre ratón veintiséis sobre Santa Fe treinta y cinco para nuestra zona metropolitana y mañana nos preparamos para lo que será un día mayormente nublados temperaturas entre los cincuenta y cinco y sesenta y cinco grados durante el día sábado pero importante mencionar que regiones hacia el norte si verán actividad de nieve posiblemente como mencionábamos de de cinco a hasta diez pulgadas. Para aquellas familias que vayan a venir a visitar a a sus familiares aquí en Albuquerque precaución en la interestatal veinticinco ¿Verdad? Si vienen de sectores como Colorado, Kansas. Precisamente. Muy bueno saberlo. Gracias Alejandra.